Pero no son los únicos de fiesta, a esta hora damos la bienvenida a este espacio informativo a una nueva integrante de la familia GEN TV, Ana Esther Aguilar, quien desde este fin de semana conducirá el nuevo programa dominical La Piñata. Bienvenida Ana, ¿cómo va todo? Ya listo con este nuevo programa, ¿qué tal? Súper listos, todos estamos contentos, animados, o sea, el grupo está pendiente para que ya sea domingo, ya no aguantamos ya para empezar. Con esta propuesta televisiva, contanos, ¿qué es La Piñata? ¿Cuál es el concepto que buscan llevar ustedes? La Piñata, el concepto en sí es alegría, regalos, sonrisas, que la familia pueda compartir en su casa y a la vez ganar muchos premios. ¿Qué tipo de premios son los que vamos a poder encontrar y disfrutar también? Eso es muy bonito, mira Alejandra, los premios son muy, 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 muy lindos. Mira, becas para que aprendan cualquier idioma que ustedes deseen, tablets, teléfonos inteligentes, artículos del hogar, canastas básicas, van a haber juegos de sala, ¿verdad? Interesante. Interesante. Una forma de estar pendiente de esta nueva propuesta, pero tenés que comentarnos también cuál va a ser el horario y cuál va a ser la dinámica, el mecanismo. Ok, va, y también hay dinero en efectivo para que se emocionen más todavía. Hay que estar pendiente, no hay que estar pendiente. La dinámica es muy sencilla. Tú de la comunidad de tu casa lo que tienes que hacer es solamente agarrar tu teléfono y marcar el número telefónico que va a aparecer en tus pantallas el día del programa. Y lo más importante, Alejandra, es que no tiene costo la llamada. Solo vas a pagar lo que cuesta tu llamada, tu teléfono, pero no hay ningún cobro adicional para que tú juegues. Tú vas a llamar, si tú ganas el juego, ganas y no tienes que pagar nada. Eso es importante también, pero Ana, contanos, ¿quiénes más van a ser parte de esta nueva propuesta que GenteV va a llevar a todos los televidentes? Mira, el grupo está divertidísimo. Tenemos a Fátima Barahona, a Pablo Riasco Jr., que tiene una voz estupenda. Sí, excelente. Tenemos un personaje muy divertido que se llama Alberto y hay uno en especial que yo quiero adelantar eso, que mis amigos espectadores de La Piñata se van a encargar en ponerle el nombre y el que ponga el nombre del personaje se va a llevar un premio. Ah, qué interesante. No, así que tenemos bastantes cosas. Por eso te digo, todos estamos muy ansiosos para que se haya domingo y que sea otra propuesta. Es un programa totalmente diferente, cultural, educativo. O sea, lo que queremos es llevar cultura a la casa y, como te digo, la unión familiar, que es muy importante, que dejen los celulares, no para que nos llamen, sino que se una la familia, cenen y que formemos parte del hogar. Todos los domingos, este canal, lleguemos a sus casas. Eso es lo que queremos. Entonces, Ana, reiteremos la invitación a los amigos televidentes nuevamente, la fecha, horario para que ellos estén al pendiente. La fecha es este domingo, ¿verdad? 6 de diciembre a las 7 de la noche. Así que sintonícenos porque va a estar muy bonito. La duración es una hora de diversión y de risas. Garantizada. Garantizada, porque, miren, no hay piñatas sin regalos. ¿Quién no se acuerda de las piñatas? Claro. Y los premios, que es lo más importante. Por eso, estén muy pendientes con las llamadas, ¿ok? Porque yo espero pasarla súper bien con ustedes y habrán muchas sorpresas. Bien, gracias, Ana, por tan importante información. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.